Hola, soy Enfoque Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informal. Esta es la cuarta entrega del curso de Linux y trataremos la gestión de procesos y la gestión de archivos. Conoceremos la utilidad de los comandos ps, kill, ls, cp, mb, mkdir, entre otros. Acompáñenme. Bueno, como ya vimos, el primer paso que tenemos que dar cuando necesitamos nuestro sistema Linux es ingresar en él, ingresar en su consola, consola de mando, click o shell. Solo vimos la clase pasada, que la podemos ver aquí. Una vez ingresamos en nuestro sistema tenemos poder para trabajar en él y podemos ingresar comandos como date, que es para ver la fecha y la hora actual. Kado, que es para ver el calendario con el día actual y el comando Uptime, en el que podemos ver la carga actual del sistema, cuánto lleva nuestro sistema arriba y cuántos usuarios se ha ingresado en el momento. De ahora en adelante y hasta que termine el curso, solo vamos a ver los comandos básicos y más frecuentes de cada uno de los comandos y servicios que veamos. Porque si ahondamos en cada uno de estos, pues ustedes se aburren y yo no termino nunca. Más bien pueden hacerme preguntas, yo con mucho gusto se las responderé. O pueden sugerirme tutoriales de temas específicos para que hagamos eso. De todos modos, Unix y Linux cuentan con algo que se llama ManPage o páginas de manual en las cuales se ahonda más en los parámetros adicionales. Tienen los comandos. Este man es muy fácil de utilizar, simplemente se teclea man, espacio, el nombre del comando y te sale una página de manual en la cual te explica más a fondo cuáles son los parámetros adicionales que tiene un comando específico. Pero ahora, bueno, ahora ya necesitamos comenzar a tener control de nuestro sistema, por lo menos a nivel del usuario. Lo primero que debemos aprender es qué está corriendo en nuestro sistema, cuáles son los procesos que están corriendo en nuestro sistema. ¿Por qué? Bueno, porque los procesos son la razón del sistema computacional, computador, ordenador, que queramos llamar. El procesador de palabras es un proceso, la hoja de cálculo es un proceso, el navegador de internet es un proceso. Y también cuando nosotros administramos un servidor, cualquier servicio que prestemos nosotros, eso es un proceso dentro de la máquina. Entonces, por eso necesitamos saber y manejar qué son los procesos. En la clase número 2 del curso, estuvimos viendo qué son los procesos y cómo lo maneja el núcleo de Linux. Eso lo puedes ver aquí. Ahora, comencemos por poner este conocimiento en práctica. El primer comando con el que vamos a trabajar es PS. Este comando lo define la página del manual o ManPage como una captura o snapshot del estado de los procesos en el momento en que se ejecutó el comando. En pocas palabras, nos muestra los procesos que estaban corriendo un momento atrás. En su forma básica, PS nos muestra los procesos que estamos corriendo en el momento. En este caso, en esta sesión, estamos corriendo la Shell Bash y el comando PS. Para abrir un poco nuestros ojos, pues podemos utilizar un parámetro que es el parámetro X. El parámetro X nos va a mostrar los procesos que no están corriendo en una terminal específica. O sea, que están corriendo en background. Que no están corriendo en primer plano, sino que están corriendo atrás. Entonces, cuando ejecutamos PS con el parámetro X, nos va a mostrar nuestros procesos más los procesos de la máquina que están corriendo en background. Pero, esto no es todo. Si agregamos el parámetro A que nos muestra los procesos de los usuarios, tendremos un panorama mucho más grande de lo que corre en nuestra máquina. Sin embargo, ¿de qué nos sirve esto si no sabemos quién corre estos procesos? Bueno, si le agregamos a nuestro PSX A, el parámetro U nos mostrará ahora el usuario que está corriendo cada uno de los procesos. Bueno, y ahora, ¿qué? Tenemos que comprender el caudal de información que se nos está presentando. La información se nos está presentando en 11 columnas. La primera es User, que es el usuario que está corriendo el proceso. La siguiente es PID, que es Process Identificator o Process ID, que es el identificador único de un proceso en el sistema. Luego sigue Porcentaje CPU, que es el porcentaje de CPU que está consumiendo un proceso. O sea, el porcentaje del procesador que está consumiendo un proceso. Luego sigue Porcentaje MEM, que es el porcentaje de memoria que está consumiendo este proceso. El siguiente que tenemos es VSZ, que significa Virtual Memory Size, que es la cantidad de memoria virtual incluyendo la paginación que un proceso está consumiendo. Luego seguimos con RSS, que significa Resident Set Size, que es la cantidad de memoria que un proceso está consumiendo excluyendo la memoria virtual y la memoria compartida. La siguiente, que es muy fácil, es TTY, que es la terminal en la cual está corriendo un proceso. Cuando sale un interrogante es que está corriendo el background, o sea, no hay una terminal que esté gobernando ese proceso. Luego sigue STAT, que es el estado de un proceso. START, que es la hora en la que inició el proceso. TIME, que es el tiempo de procesador que lleva consumido el proceso en particular. Y la última, que es COMMAND, que es el nombre del proceso. Bueno, de estas 11 columnas, 9 son muy fáciles. Pero hay dos que de pronto son muy ambiguas y hay que aclarar. Que son el tiempo de procesamiento y el estado de los procesos. Entonces, clarifiquemos. El tiempo de proceso es el tiempo de procesador consumido por dicho proceso. No se refiere al tiempo que lleva activo desde que se ejecutó, sino al tiempo de procesador que ha consumido. Ya que el proceso no se encuentra corriendo constantemente consumiendo el procesador. Sino que la mayoría del tiempo permanece en espera. ¿Por qué? Porque en los sistemas multitarea no se ejecutan varias tareas al mismo tiempo, aunque pareciera. Simplemente se alternan el uso del procesador entre dos procesos. Para dedicarle cierta cantidad de tiempo, el sistema operativo tiene un planificador. Eso ya lo vimos en la clase número 2 del curso. Y este planificador se encarga de gestionar el tiempo de procesos. Los estados no son más que las acciones que estos procesos llevan a cabo en su vida útil. Aquí tenemos una tabla que hice hace un rato, donde están los identificadores de cada uno de esos estados. Entonces está D, que es estado de dormido ininterrumpible. Normalmente son procesos que interactúan con dispositivos de entrada y salida. R, que es corriendo. O sea que el proceso está haciendo uso del procesador en ese momento. S, que es dormido ininterrumpible. O sea que está esperando a que un evento se complete. D, que es parado. Ya sea por una señal de parada o por seguimiento, como en el caso de debut. W, que es paginado, pero que no es válido del kernel 2.6 para abajo. X, que es muerto, pero no debería aparecer nunca en una tabla de procesos. Y Z, que es difunto o zombie, que es cuando un proceso ya ha terminado, pero no ha sido reportado al proceso padre. Es decir, aparece en la tabla de procesos, pero el proceso ya ha terminado. Ahora, después del estado del proceso, vemos unos caracteres adicionales que son Menor que, que es alta prioridad no establecida por un usuario. N, que es baja prioridad establecida por un usuario. L mayúscula, que significa que hay páginas bloqueadas. Por lo general, también se refiere a dispositivos de entrada y salida o tiempo real. S minúscula, que es líder de sesión, o sea, que tiene procesos hijos. L minúscula, que es multihilo. O sea, que se ve como un solo proceso, pero en realidad tiene múltiples hilos. Y el signo de más, que significa que es parte de un grupo de procesos que corre en frente, o sea, en background. Por último, tenemos el comando ps, acompañado del parámetro f. Entonces, podríamos colocar ps, x, a, u, f. Y este nos muestra la tabla de procesos en forma de árbol. Cada padre con su hijo, hasta llegar hasta el proceso final. Acá tenemos un ejemplo de nuestra shell, bash, la cual tiene un hijo, que es el proceso ps. El comando ps3 nos muestra el mismo árbol que nos muestra ps, x, a, u, f. Pero de una manera más simple, sin detalles. También podemos mostrar el p y d dentro de ps3 con el parámetro menos p. Y podemos mostrar el grupo del usuario que corre el proceso con el parámetro menos g. Entonces podemos hacer ps3 menos p menos g. Algo muy importante de conocer el árbol de la tabla de procesos de nuestro sistema, es que podemos terminar procesos, matarlos, cuando sean necesarios. Esto lo podemos hacer con el comando kill. El comando kill tiene la sintaxis de kill, espacio, y el pid del proceso que queremos matar. Entonces tenemos aquí unos ejemplos, hacemos ps u para ver los procesos que estamos corriendo nosotros como usuario. Entonces vemos dos procesos llamados pico. Estos procesos los vamos a matar de dos formas. Una de una forma sencilla, donde el kill y el pid del proceso. Entonces nos termina el proceso con sin term y el otro lo vamos a matar con kill menos nueve y el pid. En este caso nos mata el proceso con la señal kill. ¿Recuerdan que en la segunda clase hablábamos de las señales? Bueno, en el primer caso enviamos la señal sin term, lo que nos terminó el proceso. Pero en algunos casos esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque el proceso se queda atascado haciendo algo y nosotros necesitamos terminar el proceso inmediatamente. Por eso utilizamos el parámetro menos nueve que envió la señal de kill y terminó el proceso inmediatamente sin esperar nada. Tenemos otro comando que se llama kill all. Kill all hace lo mismo que kill, pero no mata por medio del pid, sino por medio del nombre del proceso que estamos ejecutando. Entonces tenemos otra vez nuestro PSU y los dos los vamos a matar con un solo comando kill all. Entonces aquí podemos ver como los dos mueren al mismo tiempo con sick turn. Y vamos a repetir el mismo ejemplo con kill all menos nueve. Y aquí vemos como los dos procesos mueren con la señal de kill. Esto de las señales los veremos más adelante en detalle cuando estemos viendo la parte de administración del sistema como usuario root. Por ahora nos vamos a enfocar solo en las funcionalidades de usuario. Bueno, hasta aquí dejamos el manejo de procesos por ahora y nos vamos a enfocar en el manejo de archivos. Como ya vimos en la clase número 2, el sistema de archivos está organizado de forma jerárquica. Es decir, carpetas que contienen subcarpetas en forma de árbol y estas contienen a su vez ficheros. Bueno, pero ¿cómo visualizamos todo esto? Para esto nos ayudaremos del comando ls. El comando ls nos muestra los archivos y los ficheros que tenemos en el punto donde estamos parados. Si lo ejecutamos solo como ls. Ls con el parámetro menos l nos enseña la misma información pero con datos detallados. Primero, permisos de archivo. Luego, la cantidad de links luros o literales que hacen referencia a nuestro archivo. El usuario propietario, el grupo propietario, el tamaño del archivo, en el caso de los directorios el toma un valor en relación al tamaño de los bloques del sistema, que en este caso son 4K. La fecha y hora de la última modificación del archivo, que son las tres columnas que siguen. Y para finalizar el nombre del archivo. El parámetro menos a nos muestra los archivos ocultos. Digo ocultos porque simplemente son precedidos por un punto que el ls predeterminadamente no lee. Entonces podemos dar el comando ls menos a o ls menos la, combinando los parámetros. Para aclarar, cada vez que hacemos ls vamos a ver dos directorios en todas las carpetas donde estemos. Estos directorios son el punto y el dos puntos. Estas carpetas o directorios son simbólicos y actúan como una brújula para nosotros ubicarnos en el sistema. El directorio punto significa la carpeta donde estamos actualmente. Es decir, si nosotros hacemos pwd, vemos que estamos parados en slash home slash fox. Eso es representado dentro de ese directorio como punto. Entonces daría lo mismo referenciar punto o referenciar slash home slash fox estando parados en este punto. Lo mismo pasa con el directorio punto punto. El directorio punto punto representa al directorio anterior al que estamos parados. En este caso sería slash home. Por ende, cualquier referencia que hagamos estando parados en slash home slash fox a punto a punto, estaríamos hablando a slash home. Ls también nos permite hacer un barrido de las carpetas y subcarpetas de forma recursiva. Esto lo podemos hacer con el parámetro menos R mayúscula. Cuando queremos saber los detalles de un archivo, podemos hacer ls menos L y el nombre del archivo. También lo podemos hacer en grupos de archivos utilizando el comodín asterisco, colocándolo en los archivos que preceden o anteceden determinada cadena de caracteres. Como por ejemplo, queremos listar todos los puntos JPG que tenemos en nuestro directorio. Lo podemos hacer con asterisco punto JPG. También queremos listar todos los archivos que comiencen por ALA. Entonces ejecutamos el ls, ALA, asterisco y nos va a mostrar todos los archivos que comiencen por ALA. Ls soporta todos los comodines de expresión regular, pero esto lo vamos a ver cuando estemos viendo shell script más adelante. Esto de mirar los detalles de un archivo con solo ls menos L no funciona con los directorios. ¿Por qué? Porque cuando ejecutamos ls menos L a un directorio, este nos muestra el contenido del directorio. Entonces para poder ver los detalles de un directorio, tenemos el parámetro menos D que funcionaría de la misma forma que como vimos con los archivos anteriormente. Ahora, para poder ver el tamaño de una mejor forma, una forma más entendible, pues ls también soporta el parámetro menos H que significa formato legible al humano y nos permite ver los tamaños de los archivos en bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes y terabytes. Como truco, hay una versión resumida del ls menos L que es el comando LL que es soportado por muchas versiones de Ionix. Y para terminar con el comando ls tenemos el parámetro menos menos color. Este parámetro es muy útil porque nos muestra en colores los archivos y directorios teniendo como base su extensión y sus permisos. El parámetro menos 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 color en la mayoría de las distribuciones viene como un alias de la Shell Bash, es decir, cualquier ejecución del comando ls. Con cualquier parámetro nos va a mostrar los archivos coloreados dependiendo de su extensión o de sus permisos. Ya que podemos ver los archivos que tenemos, ahora, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, lo primero es la organización y para eso es imprescindible las carpetas. Con el comando mkdir, espacio y el nombre de la carpeta, podemos crear carpetas. Además de esto, si queremos borrar carpetas que no tengan ningún archivo o carpeta dentro, lo hacemos con el comando rmdir. Pero ahora, ¿cómo gestionamos los archivos que contienen estas carpetas? Bueno, existen tres comandos básicos para esta misión, que es cp, mv y rm. cp para copiar, mv para mover y rm para borrar. Los parámetros más importantes son, menos r, que copia recursivamente un archivo o un directorio, no importando que tenga archivos o directorios adentro. La menos f, que fuerza la copia de un archivo o directorio, no importando que exista el destino. Menos p, preserva los permisos que tenía ese archivo, es decir, cuando se copia, la copia tiene los mismos permisos que tenía el origen. Y menos b, verbose, que nos muestra todo lo que se copia hacia la salida estándar. Menos b, no es muy recomendado cuando estás conectado por SSH o alguna sesión remota y haces copias de muchos archivos, ya que, como tiene que mostrar a la salida estándar, todo archivo que copia, eso puede demorar la misma copia. Pasando a rm, en su forma básica, rm solo borra archivos que se le indiquen, no borra directorios. Para poder que borre directorios necesita el parámetro menos r, para que tome el borrado de forma recursiva y así pueda borrar carpetas con sus archivos y subcarpetas con sus archivos. También se le puede indicar el parámetro menos f, para que fuerce el borrado de algunos archivos. Como en otros comandos, el rm también funciona con comodines, es decir, puedes borrar con rm menos rf asterisco en la carpeta donde te encuentras y borrará todo lo que hay de allí para abajo de forma recursiva. Pero cuidado con este comando, porque no vas a querer hacer rm a la raíz, porque esto te va a causar un severo dolor de cabeza. Y de estos tres, el que queda es mb. mb nos mueve un archivo de una ubicación del disco a otra, o de una carpeta a otra. mb tiene una peculiaridad, y es que cuando se mueve el archivo de un lugar a otro dentro del mismo dispositivo de almacenamiento, él no mueve físicamente la información, simplemente cambia el apuntador de un lado al otro dentro del índice de archivos del file system, pero su ubicación física no cambia. Cuando movemos de un dispositivo de almacenamiento a otro dispositivo de almacenamiento, sí se comporta haciendo una copia hacia el otro dispositivo y borrando el origen. Por eso es que cuando copiamos dentro de un mismo dispositivo de almacenamiento, es más lento que cuando simplemente lo movemos, porque cuando lo movemos solo cambia el apuntador, mientras que cuando copiamos estamos generando una duplicación de los datos que tienen que ser escritos en otra ubicación del disco. Ahora que tenemos las herramientas para gestionar nuestros archivos, podemos ir más allá y podemos efectuar búsquedas en nuestro sistema. Esto lo hacemos con el comando find. La sintaxis del comando find, la sintaxis básica es la siguiente, find, ruta, menos name y la expresión para buscar el archivo que queremos encontrar. Por ejemplo, find raíz, menos name, uname, que es un comando que ya conocemos mucho. Entonces él nos busca en la raíz el comando uname de forma recursiva. Estamos utilizando dos mayor que, las dev, las null, para que no nos muestre los mensajes de error, ya que como estamos como un usuario y estamos buscando en todo el sistema desde la raíz, entonces nos va a sacar algunos errores de permisos. No queremos que salgan, entonces por eso vamos a redirigir el error estándar hacia en las dev, en las null. Con find también podemos hacer búsquedas con comodines, como por ejemplo, asterisco. Un ejemplo puede ser find, slash, menos name, lib, asterisco. Y esto nos va a mostrar todos los archivos que contengan al principio lib. También podemos usar find, slash, menos name, asterisco, lib. Y esto nos va a mostrar todos los archivos que terminen en lib. Para terminar el ejemplo podemos colocar find, slash, menos name, asterisco, lib, asterisco. Y nos va a mostrar todos los archivos que encuentren donde dentro de la cadena de caracteres se encuentren lib. Como en el caso de los comandos anteriores find, también soporta expresiones regulares. Pero vamos a dejar las expresiones regulares de find para una clase futura en la cual solamente vamos a dedicar al comando find. Para finalizar tenemos aquí una herramienta muy útil para la gestión de archivos y de dispositivos de almacenamiento. Se llama MC. El programa MC o Midnight Commander, comandante de medianoche, es un clon de una utilidad para DOS que se llamaba Norton Commander. Desarrollada por el famoso hacker de DOS, Peter North. MC, por su lado, fue desarrollado por el en ese entonces joven mexicano Miguel Deikaza. Conocido contribuidor del software libre en proyectos como Gnome y Mono. Siendo MC su primer proyecto como contribución a GNU, Deikaza elaboró una herramienta maravillosa que aún hasta hoy ha sido aportada a la mayoría de los sistemas operativos tipo UNIX y también existe una versión de MC para Windows. Bueno, cuando entramos al MC podemos observar que está dividido en cinco partes diferentes. Un menú superior, un panel izquierdo, un panel derecho, un prompt de Shell para ejecutar comandos y un menú de teclas de función. La barra del menú nos muestra las opciones del panel izquierdo, las opciones del panel derecho, las funciones de archivos, las utilidades y las opciones del programa. Cada panel independiente nos muestra dos vistas de dos ubicaciones diferentes del sistema. También nos indica la utilización del dispositivo de almacenamiento en el que estamos parados en ese momento con su utilización y el total del dispositivo de almacenamiento. El prompt nos permite ejecutar cualquier comando de Shell. Con la combinación de teclas CTRL-O desaparecemos la interfaz del MC, lo que nos muestra la salida estándar del Shell. Y si queremos ver otra vez la interfaz del MC, volvemos con CTRL-O. El menú de teclas de función es la parte más útil de este programa, ya que nos permite hacer las mismas funciones con los comandos que acabamos de ver, pero en un ambiente pseudográfico. Pseudográfico porque utiliza las librerías en recursos y slang para dibujarnos en la pantalla con caracteres o interfaz. Entonces las teclas de función son F1 para ayuda F2 para el menú de usuario F3 para ver F4 para editar F5 para copiar F6 para mover o renombrar F7 para crear un directorio F8 para borrado singular F8 para borrado singular o también recursivo F9 para el menú de los paneles F10 para salir de la aplicación F9 para el menú de usuario F9 para el menú de usuario F9 para el menú de usuario F10 para la norma F9 para el menú de usuarios F12 para el menú de usuario F2 el menú de Google F1 para PERNOTRICIPAULA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.